Hola, mi nombre es Luna, soy la chica que... Si, te recuerdo, me llamo Ángel y él es mi amigo Andy. Mucho gusto. ¿Qué tal estás? Estoy confundida. ¿Qué sucede, Luna? ¿Podemos ayudarte? Es sobre el tratado que me dijo, nunca había leído eso, quería saber si es verdad. ¿Y qué leíste exactamente? Estuve leyendo donde dice que el que no deja a su padre, a su madre, a sus hijos, no irá al cielo. Es cierto que en ocasiones vas a tener que dejar a tu padre y a tu madre. Porque lo más importante en la vida es Jesús. Yo siempre he querido ser cristiana, pero es que... No te preocupes, inmediatamente aceptas a Jesús, se te irán todas tus dudas. Pues, ¿qué vas a hacer, Luna? Repite conmigo esto, Luna. ¡Doña Radia! ¡Doña Radia! ¡Doña Radia! ¡Doña Radia! Dios mío, ya son las ocho. ¡Danielito! ¡Danielito! ¡Ay, tú no te has levantado, por Dios, mi hijo! ¡Danielito, mi amor, despiértate! ¿Tú no ves que estamos tarde? ¿Tú no sabes que el culto comienza a las nueve? ¿Y qué hay? ¿Cómo que quedaron? ¿Las ocho y media? ¿Las ocho y media? ¡Pero claro! Yo te dije a ti que me levantaba temprano. ¿Pero cómo que te levantaba? Que Dios me bendiga. Espérate. Ahora es que yo veo que lo que yo encontré en tu habitación como que me huele raro. Yo quiero que tú me expliques qué es esta vaina que tú has traído aquí. ¿Qué es esta vaina que está ahí, eh? ¿Y qué es esto que tú has traído aquí, eh? ¡Ven acá! ¡Óyeme! Mi tianito, ¿y tú para dónde vas? Tú sabes que de domingo para la iglesia. Y tú todavía crees en Dios. Tú eres descarado. Tú no te vienes como una desecitación. Tú a la robadera, la enchinchadera, la peleadera. ¿Qué está pasando? Y tú todavía dices que Dios existe. Todo lo que está pasando en este mundo no es por voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué? Por las malas decisiones que el hombre ha tomado. El hombre es el que tiene la culpa de todo lo que está pasando ahora mismo en este mundo. Yo quisiera saber qué es lo que Dios te ha hecho a ti, que tú crees que no existe. Yo soy el más vivo ejemplo de que Dios existe. Dios me cambió y me transformó. Tú sabes cómo yo era antes. Y tú quieres más ejemplo de que Dios existe que el cambio que yo he dado. Me coño, no está bien. Hablamos mañana. Está bien, bye. Cuídate. Dios te bendiga. Bye, bye. El pastor estaba hablando de esta palabra esta mañana. Apocalipsis 22.7 He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo quiero que ustedes hagan que mi hermana niegue ese Cristo que ella tiene. Yo quiero que ella sepa que todo lo que ella tiene, que todos los logros que ella ha conseguido es gracia. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿estás malo? Yo quiero que ella sepa que yo soy su papá. Que yo soy como su papá. Entonces ella no me puede venir a mí con ningún puente. Que, 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 que lo que es con esta mami. Hey, hey, tranquila que no es cualquiera lo que tengo. Que, lo que. Que, lo que. Yo voy a ver si ustedes son cristianas ahora, de verdad. Por favor, no nos hagan daño. Aquí quien decide eso soy yo. Cuidado que se me puse a un tiro. ¿Tele micro? Te dejo esa, acaba rápido. ¿Puedes voy a esa? Te dije que se me puse a un tiro. Yo voy a contar a tres para que tú decides entre la vida. O ese tal creer. Uno. Por favor, se le puse a un tiro. Cállate la boca, puñeta. Dos. Óyeme, tranquila. Y tres. Quiero la vida. Eso pensé que dirías. Ok, vete. ¿Dónde vamos? Que conste. Fui yo que te salvé la vida. No ese tal crito. Largo. Vámonos que puede llegar la policía, ¿vale? Hagámoslo sencillo. Tú niegas rápidamente para yo no tener que estar contando. Güey, güey. Vámonos, corre, vámonos. Por eso puede venir la policía. Cristo les ama. ¿Que Cristo nos ama? ¿Acaso tú no ves la cara de pájaro? Contigo lo voy a hacer de manera regresiva. Sí, sí, sí. Oye, no te preocupes, que se nos van a diga más rápido. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la frente. Además, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. Dale lo suyo, jefe, y me entiendan. Un, un, un. Verdaderamente, esta tipa aporta algo. Que aún viendo al diablo llegar, no huye como las demás. Regale un tiro. Primera vez que pierdo una batalla. Vámonos. ¡Echa para allá, echa para allá! Perdón, Luna. Pero más que tu perdón, quiero el perdón de Jesús. Te perdono. Ahora sé que tu fe es inquebrantable. ¿Qué eres? Por eso hoy, yo quiero a Jesús. Oye, loco. Baja mañana a buscar tu dinero. No quiero dinero que se haya conseguido a través de una derrota. Tu hermana gana. Chau. Tampoco印ta con la miératura. Chau. 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 No puede ser No lo puedo creer ¿Qué fue lo que pasó? No lo entiendo Hola, ¿qué van a decir para comer? ¿Pedís vos, Amba? No, tú, Amba No, pedís vos, ¿qué vos? No, tú Bueno, yo le voy a traer la especialidad de la casa Todo iba bien Quiero decirte algo porque no quiero que me tome jamás Quiero esperar hasta el matrimonio Está bien, y me alegro mucho porque yo también tenía ese mismo propósito No te lo había comentado, porque pensé que no te lo había comentado Los dos estábamos de acuerdo Ambos íbamos a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alison. Alison. Espérate. Alison. ¿Dime qué? Este, yo quiero hacer tu invitación. Vamos para el culto de esta noche. ¿Para dónde? Para el culto. ¿Tú estás loco? Hay un predicador invitado. Oye, te voy a decir algo, en serio. Cuando tú vayas a hablar conmigo, no me hable de eso, que tú sabes que no me gusta esa vaina. Pero, permiso, Daniel y Alison. ¿Se puede saber de qué hablan ustedes dos? No, no se puede. Alison. Escúchame. Disculpe, profesor. Continúe. Ok. Hasta aquí la clase. Nos vemos la próxima semana. Entonces, ¿tú no vas conmigo para el culto esta noche? ¿Y tú vas a seguir? Yo te he dicho que a mí no me gustan esas cosas, ni de Dios, ni de religiones, por favor. ¿Pero es que tú no vas a hacer nada esta noche? Claro que sí. Yo tengo una fiesta en la casa de Edgar. ¿Yo te lo presenté? ¿El que se sienta allá delante? Sí. Él era cristiano como tú. Y andaba así, metido en la iglesia, pero parece que el chupi chupi le dio duro. Alison, yo te he dicho a ti que tú necesitas de Dios. Mira, el pastor estaba hablando el domingo pasado. Oye, yo te voy a decir algo. Tú ya me estás calmando la paciencia. Mira, déjame decirte. El pastor estaba hablando, pero ven, el pastor estaba hablando el domingo pasado de que todo aquel que vive para Jesús y cree en Jesús, formará parte del reino que Él nos prepara. Que tenemos una esperanza. Qué bueno. De que ya no habrá ni más lloro, ni más llanto, ni más crujir de dientes. Pero ven acá, déjame decirte. Pero Alison, Alison, escúchame. Jesús vive. Dale la oportunidad a Jesús, óyeme. Suéltame. Yo soy el más vivo ejemplo de que Jesús vive. Él resucitó. Dale la oportunidad. Él te ama. Fue que esto sucedió. ¿Qué voy a hacer? Realmente no puedo creer que hayas roto mi promesa. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video